la caribeña y en la gana es quien la goza la caribeña la caribeña en el departamento del atlántico conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo ellos son carlos jaraba de suerte en el departamento del atlántico y william ballesta del concesionario de apuestas permanentes recordemos al número ganador del sorteo anterior el 38-01 así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos el mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros expide tu SOAT en Supergiros y obtén un descuento además participa por bonos de gasolina y kits de carretera válido para el departamento del atlántico vigilado y controlado se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy en la primera balota tenemos el número 7 en la segunda balota tenemos el número 4 en la tercera balota tenemos el número 5 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 6 74-56 es el número ganador del sorteo de hoy 20 de noviembre del año 2021 muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Baranoa en el departamento del atlántico